Palo, palo, palo Palo, palo, palo Ay, la, 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 la Quiero, quiero que venga a darme una mano y regalo Que digo con una sonrilla en los labios de onda De onda Dale, dale que dale Es tan difícil poder proseguir en la lucha Quererse también soportarse por ahí Quizás respetarse si nadie hace nada De onda De onda Sería bueno que me haga feliz Antes que muera O al menos un segundo en la vida para justificar El sufrimiento suplice el dolor Que me diste siempre 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 Palo, palo, palo Palo, palo, palo Ay, la, 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 la Dame un par de monedas Está todo bien, todo mal Como quieras Comparte para una vaquita de onda Vamos De onda Dale, dale que dale Es tan difícil poder proseguir en la lucha Quererse también soportarse por ahí Quizás rescatarse si nadie hace nada De onda 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 El sufrimiento, el suplice, el dolor que me diste siempre, siempre, siempre La la, 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 Gracias por ver el video.